Dentro de la fábrica con mucho cuidado me pasearía, que me atrapara algún monstruo de caramelo no quería. Rápido la dinamita corriendo hacia el centro llevé, cuando a un monstruo de color azul y dientón me encontré. Rápidamente con la dinamita por todo lugar corrí, de un monstruo con forma de unicornio de colores huí. Al centro de la fábrica de deliciosa comida llegué, así que con mucha prisa para no ser atrapado me retiré. Mi viaje dentro de las alcantarillas ahora comenzó, un monstruo hecho de desechos de todo tipo me persiguió. El monstruo no dejaría de seguirme para atraparme, pero yo iba a correr como pudiera y no iba a dejarme. Una pelea contra el villano principal y malévolo comenzó, algunas ratas que transportaba en TNT la rata me arrojó. A la rata del tamaño de una casa me intenté acercar, lo que no sabía fue que así es como finalmente iba a terminar. ¡Suscríbete al canal!